Por que estas arrepentida Dile que me quieres Por que yo se que me quieres Y que no pudiste verlo para No wey, aqui hay rato Este es el último de arriba Este? Pero cual es tu? Fallos, Fallos RC7 R7 R2 Ronaldo Que el corazon no se puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tu Me pidas perdoname Perdoname Que el corazon no se puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tu Me pidas perdoname Que asi tan facil no es Ay Ay Y asi tan facil no es Ay Pa que lo goce y vive Allá en Nueva York Y mi compadre mio Ay yo mio Ay yo mio Suena Martínez Te daré mi olvido Decirlo es muy facil Y para cumplirlo me siento impotente Porque eres la sombra Que refleja mi alma Me duele aceptarlo Mi corazon te llama Que dificil es vivir Lo que yo estoy viviendo Rompiste El encanto Que de nuestro amor brotaba Sueños que juramos No derrumbar por nada Tu los derrumbaste Yo quedé atrapado en ellos Yo se que aun me quieres Permanezco en tu vida Que vienes a explicarme Lo que tanto me duele Yo no quiero escucharte Te lastimas No es mi herida Si quieres desahogarte Me busca un confidente Porque el corazon No se puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tu Me pidas perdoname Perdoname Porque el corazon No se puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar No se puede borrar Tan solo porque tu Me pidas perdoname 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 No es mi corazón No se puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tu Me pidas perdoname Perdoname No se puede borrar Porque mi dolor No se puede borrar Pero que más Por el sol No se puede borrar Manager Lo que más Mediocre Porque tengo en la vida más de un amor Me gusta la gente A los que le escribiré Nuestra sociedad Porque yo no he podido crear el corcel Que allí te vas a ir El que viene a esperar el pozole Viene el pozole Viene el pozole Que el cariño que existe una vez Se encuentra en coma Le hambre acústica, don cáncer Sin vela, sin gloria Inconsciente, falta fieles, sin valirio Le dio la humanidad Los besos, amorita con deseos De amarte otra vez No es posible la soledad De estar acompañado en sufrimiento Aquel cariño, que el cariño que existe una vez De amarte otra vez Buenas noches, amorita con deseos Yo por insincita y egoísta convertí el amor bonito en desliz Inconsciente, alta fiebre, dulz y caliente Le dio mentiría a los besos, agoniza con deseos de amarte otra vez Y el sentimiento que sentías cuando amenazó la mía Se ha infectado de hielo, amor, sin enfermín, ya no creen en lo que mi Se murió, se murió ¡Gracias!